Yo tenía unos amores con una china Con un viejo del pueblo eran los ocho, eran los ocho Nueve tenía, diez con un sargento de policía De policía, once con mena, doce con un forastero De tierra ajena, de tierra ajena Trece con pere, catorce y el carcelero De las mujeres, de las mujeres Quince con cito Nueve tenía, diez con un sargento de policía De policía, once con mena, doce con un forastero De tierra ajena, de tierra ajena Trece con pere, catorce y el carcelero De las mujeres, de las mujeres Quince con cito Veinte con cinco gringos de San Francisco, de San Francisco Con dos perros y dos gatos, eran veinticuatro que ya tenía La muy indigna, la muy indigna Ay, la muy indigna Ay, la muy indigna La muy indigna La muy indigna La muy indigna